Gipo, Gabriel, ¿cómo va? Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, Fiscalía General de San Isidro, el doctor Leopoldo Luque, se presentó voluntariamente. No está imputado. Yo estoy con una de sus abogadas, la doctora Mara Dijuna, y justamente quien nos dijo esto, doctora. No está imputado, por eso no prestó declaración. Lo está escuchando Darío Villarroel en vivo en Radio 10. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, uno intuye que, desde el punto de vista procesal, fue a ponerse a disposición de la justicia para aportar todo lo que necesiten antes de que haya cualquier medida que disponga la Fiscalía o el juzgado respecto de su situación procesal, ¿correcto? Exactamente. A eso vinimos hoy. ¿Y cuál fue el... más allá de la presentación? Supongo que habrá habido un acta y por ahora no hay ninguna posición de la Fiscalía de tomarles indagatoria, por lo que veo. Exactamente. Están trabajando en el expediente y en la situación actual no corresponde tomar la indagatoria porque él todavía no está imputado. Doctora, ¿y no le llama la atención la violencia del secuestro de la historia clínica cuando en realidad estamos hablando de un delito culposo y que en realidad si se lo hubiesen pedido a ustedes, eventualmente siendo su abogado, o al doctor Leopoldo Luque, le hubieran presentado igual? Sí, ¿qué querés que te diga? A ver, no me llama la atención. Soy abogada hace 25 años y conozco cómo se manejan. No, no me llama la atención. Es el procedimiento adecuado que tuvo que hacer la Fiscalía. Bueno, y obviamente el doctor Leopoldo Luque habló. ¿Ustedes le pidieron que hable? ¿Le habló por su cuenta ayer? Porque también un poquito para descomprimir la situación, ¿no? Él quería hablar, él no tiene nada que ocultar, quería hablar de la misma manera que nos presentamos hoy en la Fiscalía y bueno, y nosotros le sugerimos que sí porque él lo quería hacer. Doctora, el delito de mala praxis es complicado de probar más allá de que haya existido o no y lo que aún no ve acá como abogado, quien les habla también es abogado, que yo en principio no veo delito, pero bueno, habrá que ver que, y no es para defenderlo a Leopoldo Luque, a quien no conozco, digo, ¿ustedes qué camino están recorriendo de por qué puede haber una mala praxis, una negligencia o incumplimiento de las observancias que tiene que tener un profesional en el caso de este tipo de delito? Mira, sin haber visto el expediente, en principio la carátula sería homicidio culposo, una omisión en la atención, digamos. Yo también considero que no corresponde y que no hay delito, pero al no haber visto el expediente, prácticamente es lo mismo que ustedes, digamos, lo que uno escucha en los medios y lo poco que pudo ver. En los próximos días ya formalmente lo vamos a ver y vamos a tener una noción un poco más precisa. Doctor, y cuando usted ve, porque ahora le habrá tocado, no sé si habrá defendido un caso así de tanta repercusión en algún momento, pero como este no va a tener nunca ninguno más, creo yo, el médico puede ir preso, el médico está escondido, el médico está prófugo. Cuando ve esas cosas, ¿qué le llama la atención? No, perdón, pero si estamos hablando en concreto del doctor Luque, ¿está a disposición desde...? No, 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 está claro, pero cuando lo escucha mediáticamente, porque la gente que está en su casa, obviamente lee lo que sale en los medios, ¿qué le causaste como profesional del derecho? Esto lo quería preguntar. Y, qué sé yo, es el desconocimiento de la gente, no tienen por qué, digamos, tener el conocimiento que por ahí tiene usted por ser abogado o yo al respecto. Nada, sinceramente, nada de nada. Y le llama la atención que en el exterior, por ejemplo, donde usted, no sé si usted es futbolera, si obviamente lo quería Diego, como lo queremos todos, más allá del tema del fútbol. Todos lo amamos a Diego, por supuesto. Vio que en el exterior no hay ninguna información acerca de todo lo que estamos haciendo caranchismo acá. Es decir, en el exterior, que lo aman a Diego y que su arte han festejado o han recordado, esto del caranchimo, de quién lo cuidó, cómo estaba los últimos días, es como que no tiene trascendencia allá. ¿Es muy propio de la Argentina toda esta cuestión cuando pasa algo con un famoso? Yo particularmente creo que sí. Pero eso es una opinión personal, por favor. Sí, sí, sí. Particularmente creo que sí. Es un circo mediático. Más allá de que comprendo que la Fiscalía quiere investigar el deceso y los respeto porque además respeto el trabajo de los fiscales. Y otra cosa que le quiero preguntar a usted, doctora, no sé si le hicieron conocer las declaraciones de quienes ya fueron declarando, porque mediáticamente se dice que las hijas de Maradona declararon y que fueron muy duras con su cliente. ¿Esto es así? ¿Usted nos puede contar? Mirá, no... A ver, hoy pedimos específicamente esas declaraciones como para ver de qué se trataban, pero la verdad es que todavía no accedimos a las mismas. ¿Y ustedes van a pedir alguna cuestión, van a hacer alguna presentación más allá de tomar vista del expediente, digo, de acuerdo a lo que surja ahí van a proponer alguna medida de prueba o por ahora van a estar esperando lo que la Fiscalía disponga respecto de su cliente? No, vamos a esperar, nos presentamos para poder tomar vista del expediente cuando la Fiscalía lo considere y pusimos a disposición las claves de teléfonos celulares para que los puedan peritar tranquilamente y dijimos que no nos oponemos que todo lo contrario, que más allá de que están secuestrados, que damos todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo completo. La última, doctora, y le agradezco. La parte humana, ¿cómo está Leopoldo Luque? ¿Usted que habla en privado con él o lo ha visto más seguido que nosotros? Se lo voy a hacer muy quebrado, pero ¿cómo está él? Mirá, es lo que yo le decía a todos. A ver, Leo, aparte de ser el neurólogo de Diego, era su amigo y Diego acaba de fallecer, por eso está muy dolido. Y bueno, y más allá de eso, todo esto. Pero de todas maneras, está como ustedes lo vieron ayer. No, está bien, está como ustedes lo vieron ayer. Y la otra, ¿usted sabe qué relación tenían Matías Morla y Leopoldo Luque, eran amigos, conocidos? No, no eran amigos, por supuesto que se conocían y tengo entendido que el doctor Morla apoya la inocencia del doctor Luque, pero ya te digo, esto es todo por lo que uno escucha, no es que lo sé fehacientemente. Doctora, le agradezco mucho y estamos en contacto a medida que avance la causa. Muchas gracias. Cómo no, por favor, hasta luego. Muy bien, Gabriel, si querés agregar algo antes de ir a las noticias. No, muy cortito, simplemente que hoy quien destapó un poco el avispero fue el doctor Mario Bauri, quien representa a Lleguito Fernández con declaraciones muy fuertes acerca de que no fue cuidado Diego Maradona que no se le daba la medicación para su problema de cárreglo partida y que además confirmó que había recibido un golpe en su internación domiciliaria. Darío. Gabriel, impecable laburo, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego.